Arauca, donde los horizontes se funden con el cielo y el río canta su canción eterna, surge una historia de innovación y tradición. Hoy, exploraremos el fascinante viaje de Impulso Digital Arauca, una iniciativa que fusiona la fuerza de la cultura llanera con las posibilidades ilimitadas del mundo digital. En este episodio nos sumergiremos en la travesía educativa de Impulso Digital Arauca, donde se abordaron seis temas fundamentales. Soy Melissa Kuburuco, representante legal de Impulso Digital Arauca, donde participamos en el Diplomado de Asociatividad y Comunicación Solidaria. Estuvo conformado por seis módulos. El primer módulo correspondió a Economía Solidaria y Asociatividad, los cuales son fundamentales para promover la equidad y el desarrollo sostenible. Estos enfoques ayudan a las comunidades y a los individuos a facilitar la capacidad de generar ingresos de manera inclusiva. El segundo módulo correspondió a Prensa, donde aprendimos a realizar correctamente la redacción de notas periodísticas, así como estructurar entrevistas. En el módulo 3, correspondiente audiovisual, aprendimos la importancia de la iluminación, así como los diferentes planos y tomas y el sonido para realizar una correcta pieza audiovisual. El módulo 4 estuvo enfocado en Radio, donde vimos los diferentes tipos de lenguajes sonoros, así como la importancia de los derechos de autor. El módulo 5 fue enfocado en Marketing, el cual fue de vital importancia para el posicionamiento de nuestra marca, ya que vimos las diferentes estrategias de SEO y SEM. El último módulo fue Fortalecimiento Solidario, el cual contribuye a construir sociedades más equitativas. Este diplomado fue de aprendizaje y de gran provecho para nuestro equipo de trabajo. La invitación es a seguir realizando actividades de economía solidaria y asociatividad para seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestro territorio.